y ya estamos empezando por aquí soy Nacho Cabrera locutor Voice Talent Pro 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 Sodia empezaremos hablando de uno de los aspectos más relevantes a la hora de interpretar un texto porque siempre pensamos en función de qué buena la voz de fulana, qué hermosa la voz de mengano quiero ser como quiero tener la voz de... lo que tienes que concentrarte es cómo habla, el registro te puede gustar por supuesto puede haber determinadas frecuencias que están dadas también por sus aspectos justamente de las galerías y de los formantes, pero no vas a poder tener eso exactamente porque ese es su cuerpo. El timbre es una cualidad que deviene justamente de toda la anatomía del hablante. Así que ¿Qué tenemos que hacer? Concentrarnos en aquellos mejores oradores. Cómo lo hacen, qué dicen, cómo lo dicen. Les voy a acercar ahora un texto que dice lo siguiente. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. El país presenta paseos que enseñan. La serie recorre los lugares públicos instituciones y empresas que visitan las escuelas todos los años. Cada entrega contiene un valioso material didáctico pensado especialmente para el trabajo de alumnos y maestros. Este martes y todos los martes gratis con el país. Aquí lo leí desafectadamente y como cualquier persona podría también leerlo sin ya mucho complicarme, es más podríamos hacerlo menos interpretado. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados o imagínate que no lo conoces el texto LOS. Aquí hay otro otro aspecto que es vital y que tal vez no te guste escucharlo. Tienes que leer más. Quien maneja mejor su prosodia es porque lee más. En la mayor cantidad de lectura vas a obtener muchos beneficios. Cerebral es ni que hablar con todo el trabajo que hace nuestra cabeza para poder coordinar. Hay un montón de músculos que coordinar. Está toda la parte intelectual y cuando tú vas desarrollando cada vez más el hábito de lectura lo que haces es ir aventajando con tu vista. Es decir que tienes como un panorama mucho más grande, una carretera que se va viendo mucho más y tus focos, cual si fuera un coche en la noche, ve mucho más en panorama extenso y puede vislumbrar si viene un término complejo o viene una palabra que tal vez no sepas mucho cómo decirla o viene un término que te apasiona y que le da algo especial a tu interpretación. Si tienes desarrollado el hábito de la lectura probablemente en forma indirecta tu voz mejore. Sé que no es el único aspecto pero es uno relevante, uno que no se le da importancia o se le da importancia solamente en talleres de lectura, en gente que quiere aprender a leer mejor, pero cuando vamos a un curso de locución y solamente nos enfocamos en quiero mejorar mi voz, tal vez no pienses tanto en la lectura. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. Una vez que tú ya tomaste contacto con el texto, sabes que la primera parte dice los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados, puedes hacer algo como aprenderlo de memoria. Te lo vas aprendiendo porque lo dijiste una, dos, tres y varias veces. Cuando pasamos entonces a esa etapa donde lo sabemos prácticamente de memoria, ¿qué estamos haciendo? Incorporando en nuestra mente un discurso que es muy similar al habla espontánea. ¿Por qué ciertos locutores, porque ciertas locuciones suenan sobreactuadas, entrecortadas, previsibles? Suenan como que no es el texto de ellos, no lo saben y lo están leyendo en el segundo a segundo y esto les da menos fuerza, menos credibilidad y mayor cantidad de equivocos o por lo menos más inseguridad. Si ya sé que dice los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados, puedo empezar a jugar mucho más con mi voz. Léelo varias veces, apréndete pequeños textos de memoria, juega con los tonos. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados y aquí podemos empezar a hacer el trabajo que tiene que ver con la prosodia, con el trabajo retórico, con el trabajo tonal. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. Yo aquí estoy explorando una banda de graves mientras subo, cuelgo y voy a bajar y lo hago con seguridad más allá de la experiencia porque sé lo que voy a decir. Lo sé de memoria. Es como si te encontraras con alguien y ya sabes que le vas a decir hola cómo andas, hola cómo estás o alguna ocurrencia que se te pueda venir a la mente. Pero es muy probable que fluya naturalmente tu discurso cuando estás con personas de confianza. No estás pensando, no tienes que ver qué decía aquí. ¿Qué tal que dices? Es la nueva tienda. No, no funciona. Aprende más de memoria y empieza a buscar cambios tonales y expresivos. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados y aquí empiezas a soltarte. Suelta tus hombros, relaja tu garganta, relaja el cuello. Tenemos ejercicios para eso. Mucha gente pregunta y veo en los comentarios. ¿Qué bueno hace un vídeo de tal cosa? Ya lo tengo hecho. ¿Qué bueno podrías hacer? Ya lo tengo hecho. ¿Por qué no? Búscalo en el canal por favor. Hay muchos vídeos referentes a la respiración, al tono. Búscalos. Hay una lupa, buscas en la lupa, pon la palabra clave que quieras y te va a salir. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. Elige un tipo de voz y de coloración y ahí empezamos a jugar. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. Los paseos de la escuela... Incluso en zonas un poco más monocordes podemos dar también mucha expresividad y mucha contundencia. Los paseos de la escuela tenían muchos secretos guardados. Hay que darle seguridad al discurso. Esa es la clave. Por eso es que algunas voces son espectaculares y no es porque lo tímbrico sea lo que manda. Esto manda a esto. Así que todo lo que tú hagas para mecanizar y para sentirte más segura con tu voz, luego va a permitir que todo lo creativo fluya mejor. Si tú tienes seguridad en el texto que vas a leer, ya puedes empezar a soltar tu voz mucho más. Soy Nacho Cabrera, locutor Voice Talent. Como siempre los invito a dejar aquí abajo en los comentarios para buscar también nuevas temáticas nuevas alternativas a otro tipo de contenidos que les resulten realmente interesantes y útiles siempre es el canal entrenando tu voz. Hasta la próxima. Chau